Tuvimos el día jueves un hurto en un domicilio a las 23.40 horas. Se recibe un llamado telefónico por parte del señor Carlos Trasmontana, de 63 años, el cual manifiesta que al llegar a su domicilio, contata de que autores que por el momento se ignoran, sin ejercer violencia, ingresan por la puerta de atrás de su vivienda y le sustraen un televisor 32 pulgadas y un arma del tipo pistola Calero 9 milímetros. El día viernes hubo un accidente de tránsito con lesiones graves a las 6 y 10 de la mañana. Se toma conocimiento de que por Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 226, esto es en el acceso oeste a Róxito, aproximadamente en inmediaciones al Monumento a la Virgen que se encuentra allí, en circunstancia de que Fernando Schenberg, de 30 años, oriundo de Santa Fe, circulaba con un Fiat Duna en sentido oeste-oeste, es embestido desde atrás por un Ford Fiesta Kineti, conducido por Maximiliano Ferreira, de 31 años, oriundo de la localidad del Tío. Como consecuencia del accidente, resulta con fractura de clavícula, una menor de 4 meses, hija del conductor del Duna, que a su vez en ese robado iba la esposa y otra hija más. Bueno, resultó lamentablemente con fractura de clavícula el bebé de 4 meses. Un robo domiciliario, anoche, a las 21, se toma conocimiento a través de un llamado que efectuó el señor Sibilotti Francisco, de 24 años, quien junto a su esposa llegan a su domicilio en domingo Ciancia, el 961, y constatan violencia sobre una ventana que da el patio de la vivienda. Tras ingresar dentro de la misma, pueden advertir la faltante de un importe de dinero, el cual se encontraba dentro de un placar en el dormitorio de ellos. Lo llamativo es que no se vio revisado o revuelto en ninguna de las otras dependencias de la vivienda, puntualmente fueron a buscar el dinero y se retiraron.